La madrugada de este sábado al interior de la parcela 17 del condominio Los Almendros de Batuco es la pregunta que los vecinos y las policías se hacen esto luego que un trabajador encontrará cerca de las 2 de la tarde a su empleador fallecido la víctima estaba en uno de los dormitorios cubierto con una frazada y con un impacto de bala Que haya sido un robo con homicidio todavía no lo podemos determinar solamente los peritajes van a poder determinar la dinámica del procedimiento solo puedo señalar que la víctima mantiene un impacto horístico en su cabeza Para ello la fiscalía dispuso que la brigada de homicidios metropolitana investigue quién o quiénes dieron muerte a Jaime Belsa de 49 años un empresario que se dedicaba a la maestranza de ascensores Este vecino era especial porque es el que le gustaba hacer todas las cosas el mocear el recinto, el comprar las cosas, después pasar las cuentas pero se llevaban con todo ¿Él tenía algún conflicto con sus trabajadores? No tengo idea Este es el trabajador que encontró el cuerpo según su relato a Carabineros, un colega vivía con el fallecido Señala de que un trabajador que mantenía a esta persona se encontraba con él y sale del domicilio alrededor de las 3 de la mañana Trabajaba hace una semana aproximadamente se quedaba esporádicamente con él para acompañarlo aquí en su domicilio Con el pasar de las horas y la toma de declaraciones de la brigada de homicidios se ha podido establecer preliminarmente que se trataría de un robo con homicidio ya que su camioneta fue robada Se están realizando todas las pericias para poder determinar fehacientemente y la tipificación del delito tanto como la identidad del autor o los autores de este hecho El presunto responsable, el trabajador con el cual vivía hace una semana